de inmediato a las 2 de la madrugada, digo del viernes cuando presenta la denuncia, pero que en cambio 48 horas después la propia investigación que realiza la policía permite recabar una serie de datos que permiten rellenar esa escala con más precisión. Entonces la volvemos a pasar a las 48 horas y de hecho la puntuación que consideramos firme en esta primera evaluación es la de las 48 horas, al margen de que la persona vaya con sus medidas de protección en el momento en que lo haga. Bien, luego señalamos que estas medidas hay que pasarlas, por ejemplo, al menos mensualmente, hay que volver a repetirlas, me refiero especialmente durante el primer año, después de la denuncia. ¿Por qué digo mensualmente? Porque las circunstancias pueden cambiar. Imagínense, por ejemplo, que el agresor, o sea, que la víctima, una víctima de riesgo bajo, pues resulta que empieza a salir con un chico al cabo de dos meses y el agresor no sale en cambio con ninguna chica. Entonces resulta que el nivel de riesgo puede aumentar considerablemente, especialmente si había conductas de posesividad o de celos. Entonces un nivel de riesgo que era bajo hace dos meses ahora puede ser realmente muy alto o al revés, o que el agresor empiece a ligar con otra chica al cabo de unos meses y entonces el nivel de riesgo respecto a su pareja inicial pues desciende considerablemente. Digo por citar realmente un ejemplo. Entonces quiero indicar con eso o que la persona, el agresor, de repente pues se queda en la calle, por ejemplo, porque la empresa ha quebrado, hay una situación económica precaria, con mucho tiempo libre, dándole vueltas a la cabeza, etcétera, y entonces el nivel de riesgo aumenta. Quiero decir que las circunstancias del riesgo pueden ir modificándose. Por eso insistimos mucho en que esto no es un diagnóstico psicológico estable, como podemos hablar acerca del nivel intelectual de una persona, que es más o menos estable en un adulto, sino que hablamos de una radiografía de la situación que hay que ir perfilándola al menos mensualmente durante el primer año, que es el nivel de máximo riesgo. Bueno, y luego también es muy importante que esta escala, a ser posible, no la rellene una única persona, sino preferiblemente dos personas. Es decir, para conseguir una mayor fiabilidad entre observadores, como estamos valorando, por ejemplo, la percepción de miedo, la percepción de la víctima de estar en peligro de muerte. Claro, si lo valora una persona, un policía, a pesar de que están entrenados para llevar a cabo esta escala, pues resulta que puede ser subjetivo, porque hay personas muy rígidas y personas muy flexibles. Entonces, cuando hay dos evaluadores que rellenan la escala independientemente, al mismo tiempo delante de la víctima y cotejan esos datos, tiene mayor fiabilidad, digamos, la escala en ese aspecto. Bueno, pues esas son las características fundamentales, por así decirlo, de la escala y del concepto de predicción de riesgo. Bueno, ¿qué se nos plantea? Pues se nos plantea que en el, digamos, en el año 2008, una vez que se ha puesto en marcha durante dos años esta escala y donde se ha aplicado, donde disponemos de unas dos mil aplicaciones y diez mil cuestionarios respondidos. Digo diez mil porque cada víctima se la aplicaba unas cinco veces. Y digo, después de dos años, observamos que había una serie de disfunciones en la escala. Por ejemplo, vimos que unos ítems valían más que otros. Y entonces, lo que determinamos es llevar a cabo una revisión de la escala al cabo de poco tiempo, que no suele ser habitual que se hagan las revisiones en un periodo de tiempo corto. Pero como teníamos una muestra de dos mil personas y de diez mil aplicaciones, pues nos pareció que sí podíamos realmente hacer frente, por ejemplo, para determinar si había algunos ítems que discriminaban más que otros. Y entonces, por ello llevamos a cabo la escala de predicción de riesgo a la violencia R, que es la revisada, que es la que utilizamos actualmente, que publicamos en el año 2010 en la revista Psicotema. Bueno, esta escala, el objetivo que tenía era determinar los ítems más o menos discriminativos y el tratar de depurar la escala. Es decir, de si todos los ítems no valen lo mismo, el peso para establecer el riesgo alto, medio o bajo, pues no puede ser el mismo. Y tratamos realmente de modificarlo. Entonces, observamos en este estudio que hicimos a cabo con 450 casos que rellenaron la escala por completo, vimos que había un 18% de personas que estaban en riesgo alto, un 46% en riesgo moderado y un 162 con riesgo bajo. Bien, vimos en concreto entonces que empezamos a asignar un valor distinto a cada uno de los ítems. Y así como en la escala anterior habíamos buscado unos ítems que oscilaban entre 0 y 1 en función de que estuviesen presentes o no, aquí lo estuvimos valorando, a algunos ítems le damos una puntuación de 3, a otros una puntuación de 2 y a otros una puntuación de 1. Es decir, que la alternativa era en algunos ítems 0-3, en otros 0-2 y en otros 0-1, en función de que tenían un mayor peso discriminativo para determinar realmente ese grado de violencia. Los ítems que tenían un mayor nivel discriminativo, pues eran en concreto ítems relacionados con el contexto de la violencia en el último mes. Es decir, que lo que vimos es que lo que más predecía la violencia era especialmente lo que había pasado en el último mes. O sea, digamos, el tipo de violencia más reciente que se había producido. También vimos que otro bloque de ítems se relacionaban con comportamientos habituales del agresor. ¿Qué tipo de comportamientos? Por ejemplo, el aumento de amenazas y violencia, consumo de alcohol y drogas y, en general, un nivel de falta de empatía con la víctima. Es decir, que la víctima, por ejemplo, se ponía a llorar después de que la había insultado gravemente y había afectado fuertemente esa autoestima y la persona, pues aparentemente, se mostraba indiferente y podía, por ejemplo, cenar sin perder el apetito o podía meterse en la cama y dormir ocho horas durmiendo a pierna suelta. O sea, sin que tuviese ningún nivel, sin que hubiese ningún reflejo de malestar emocional por el daño que le había causado realmente a su pareja. Cuando se daban esas conductas, y especialmente en el último mes, era, como digo, un nivel de gravedad. Y también cuando había el ítem que he señalado relacionado con la vulnerabilidad de la víctima. Es decir, el miedo a sentirse amenazada de muerte en el último mes. Si se daban estos ítems, eran los que mayor peso tenían y, entonces, en función de eso, hicimos una escala que ahora el rango ya no es de 0 a 20, sino es de 0 a 48, tiene unos índices y hemos modificado, por tanto, los índices de riesgo bajo, medio y alto. La escala la podéis encontrar en esa publicación que os he comentado, que es la que tenemos actualizada y la que se está utilizando en estos momentos en el ámbito de la archacha. Bueno, ¿qué retos tenemos? Y termino con ello. Este es el trabajo que hemos llevado a cabo hasta la fecha. Es decir, la elaboración de esta escala orientada a la gestión del riesgo y adopción de medidas de protección. La hemos depurado y, por tanto, la tenemos en este momento, me parece que más finamente elaborada. Pero tenemos muchos retos. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que nuestra muestra es de mujeres que han denunciado. Quiero decir que no hemos estudiado en esta muestra a personas que sufren violencia y que no la denuncian. Con lo cual, esta muestra no es del… Bueno, no es muestra, es la población. Digo, cogemos todos los casos, pero todos los casos denunciados. Pero hay muchos casos que no llegan realmente a denunciarse. Entonces, bueno, pues ahí tendríamos que estudiarlo de alguna manera porque a lo mejor esas mujeres presentan realmente otras características. De hecho, pues piensen que, por ejemplo, no he recordado en este momento los datos, pero de las mujeres asesinadas, la verdad es que son muy pocas. Bueno, discúlpeme, muy pocas, quiero decir, cada caso es terrible, que lo haya un solo caso, pero muy pocas desde el punto de vista estadístico. Quiero decir que si hablamos de 60, 70 mujeres asesinadas en España por término medio en los últimos diez años, pues es un número muy… es pequeño para sacar a veces conclusiones estadísticas robustas. Pero en cualquier caso, lo que hemos visto es que en estos casos puede haber un 30% de personas que no han presentado una denuncia. Entonces, estos casos se nos escapan, me refiero, habría que estudiarlos de otra manera. Esta es una limitación. Otra limitación importante es que cuando vamos a predecir el riesgo, esta escala está elaborada para la policía y en todo caso puede ser de interés, pues para personal, para psicólogos no clínicos, me refiero a psicólogos forenses, criminólogos, gente que trabaja en la oficina de atención a la víctima, etc. Es muy probable que para psicólogos profesionales, o sea, psicólogos forenses o psicólogos clínicos, la predicción del riesgo tiene que implicar también el estudiar, por ejemplo, trastornos de personalidad, posibles trastornos mentales que requieren entrevistas específicas y que requieren instrumentos de evaluación, pues como el MCMI3 o como puede ser la escala del Oranger, el IPDE, para determinar trastornos de personalidad que tiene que ser personal entrenado, que tienen que ser psicólogos clínicos o psicólogos forenses que manejen este tipo de instrumentos. Entonces, esto no trata de suplir realmente a un estudio más profundo que se puede llevar a cabo, por ejemplo, en el marco de la normativa legal vigente en lo que son las UFIs, lo que son las unidades de valoración forense integral que derivan de la ley de violencia de género y que están adscritas a los institutos de medicina legal. O sea, en concreto, en el Ministerio de Justicia, debo decir que hace cuatro meses, ha hecho suya nuestra escala, es decir, nos pidió autorización para ver si la puede incorporar al protocolo que van a utilizar los médicos forenses en los institutos de medicina legal para predecir el riesgo. Entonces, cuando yo estaba en un proceso de formación con los médicos legales que van a aplicar esto, les decía que esto sirve para lo que sirve. Quiero decir que tiene luego una serie de limitaciones y que hay que complementarlo con estudios psicológicos que requieren un periodo de tiempo y que esto no se puede hacer de una forma improvisada, sobre todo cuando estos informes de las unidades de valoración forense integral van a servir como elemento determinante o condicionante o determinante en muchos casos para que el juez establezca unas medidas, digamos, más definitivas respecto a la protección de la víctima o a las medidas, digamos, a tratar con el agresor o todo lo que venga en juego ahora a raíz de la aplicación de la última reforma del Código Penal, pues que está en funcionamiento desde enero o desde diciembre del año pasado, con esas medidas tan discutibles y tan, digamos, tan vidriosas como pueden ser las medidas de la libertad vigilada, etcétera, donde se van a basar los jueces para tomar esas medidas en función de los informes técnicos, de los informes psicológicos que se les van a presentar a estas personas. Entonces, esta escala nuestra pensamos que es de gran utilidad, pero pensamos que tiene que complementarse con otros estudios realmente más a fondo. Entonces, estos son algunos de los retos que nos presentamos, lo que está hecho hasta ahora, lo que creo que queda por hacer y cómo todo esto hay que integrarlo dentro de un conjunto amplio y a sabiendas de que estamos hablando siempre con unos criterios probabilísticos, de que no deja de ser muy delicado el hecho de estar intentando predecir el riesgo de violencia. Y nosotros hablamos de que no tenemos una bola de cristal, de que por desgracia puede haberse, primero, va a seguir habiendo asesinatos de mujeres, pero es que los hay en todos los países. Es más, tenemos ciertas intrigas. Cuando se habla tanto del tema del género, etc., que me parece que hay un aspecto muy ideologizado, especialmente por parte de ciertos movimientos feministas que ha hecho suyo este gobierno en concreto, no hay que olvidar que las mayores tasas de feminicidios no están precisamente en España ni en los países latinos. Están, curiosamente, en Noruega, en Dinamarca y en algunos de los países de la Europa del Este. Pero por lo que se refiere a Noruega y a Dinamarca, no olvidemos que es uno de los movimientos, uno de los países donde los movimientos en pro de la igualdad están más desarrollados entre un hombre y una mujer. Entonces, probablemente, esto quiere decir que estos fenómenos tienen que ver con las desigualdades de género, pero tienen que ver también con otras cosas que no conocemos exactamente con detalle. Entonces, el objetivo tiene que ser, lógicamente, intentar reducir todo este tipo de situaciones y aplicar todos los conocimientos que tengamos al respecto, pero a sabiendas de que los logros van a ser probablemente parciales. Pues bien, aun siendo parciales, la predicción del riesgo lo que nos permite, la posibilidad, es de operar con unos componentes objetivos para gestionar los recursos de protección de una manera más adecuada para posibilitar que se puedan aplicar, por ejemplo, medidas penitenciarias como el acceso al tercer grado, a un régimen de libertad o, en el caso judicial, la suspensión condicional de la condena en los delitos de menos de dos años, cuando se aplica un delito de violencia de género, etcétera, que puedan permitir una flexibilidad y unos conocimientos que vayan más allá de la intuición. Lo que hay hecho, por tanto, me parece que es importante, creo que estamos en el buen camino, pero me parece que todavía hay mucho realmente que realizar y les invito a todos ustedes a que sigan trabajando con sus aportaciones y criticando también nuestros trabajos para ir mejorándolos mejorándolos e incorporándolos en algo que tiene que ser nuestro reto, que es proteger en lo posible, digamos, la libertad, especialmente de las mujeres, como aspecto más afectado e intentar prevenir, sobre todo en personas más jóvenes, la violencia contra la pareja, especialmente en los momentos en donde se establecen estas pautas de conducta, como son en la adolescencia y en la juventud, que es donde se establecen las raíces de lo que luego va a ser este tipo de conducta. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Ya. Bueno, pues la pregunta está muy bien formulada y es de muy difícil respuesta. Vamos a ver. Bueno, primero, en cuanto al desfase entre los 640.000 casos, he dicho que aproximadamente, con apego a los estudios del Instituto de la Mujer que puede haber de maltrato, y esos 2.000 casos, ¿qué nos había contado dicho? En torno a 1.200. En torno a 1.200. En torno a 1.200 casos de personas condenadas por violencia contra la pareja. Bueno, vamos a ver. Primero, claro, no hay que poner en relieve que la solución de muchos de estos casos no es la cárcel para unas personas. De hecho, pues en el código actual se refleja que si una persona, el delito de violencia de pareja, el artículo 153, lo que parece que es el código penal, se castiga con una pena de seis meses a tres años de cárcel por delito de violencia contra la pareja. Pero si ese delincuente es primario, y el rango de la condena es hasta dos años, pues cabe la posibilidad de que dé con una suspensión condicional de la condena, imponiéndole una serie de reglas de conducta, pues alguna de las cuales es asistir a un programa de tratamiento o de reeducación en este aspecto, con lo cual muchos no están en el sistema, me refiero en el sistema carcelario. En segundo lugar, en cuanto a ver la situación de futuro, mire, vamos a ver, este tema presenta una gran sensibilidad social en estos momentos. Probablemente no tenemos estudios para poder ver cuál ha sido la evolución, por ejemplo, en el plazo de los 20 o 30 últimos años en la situación española. ¿Cómo ha evolucionado? Hombre, tenemos la sospecha de que antes había muchos casos ocultos. Hombre, el caso de un asesinato de una víctima es muy difícil de mantener oculto, pues por las razones obvias. Pero en el caso de mucha violencia que existiera en el seno del hogar, claro, no había un apoyo hacia las mujeres como la que pueda haber en estos momentos para que denuncien y había un apoyo en este sentido. Entonces, no está tan claro que ahora haya aumentado respecto a lo que existía antes, me refiero a nivel de conducta social, que ha aumentado el número de denuncias, es evidente. Entonces, a lo mejor también nos estamos encontrando ante un fenómeno que no está claro que vaya especialmente en aumento. O sea, lo que vemos claro es que se ocupa las páginas de los periódicos porque la sociedad española tiene en este momento un nivel de rechazo y de intolerancia hacia este tipo de conductas. Pero eso no ha existido tan claramente como, digo, hace 15 o 20 años. Con lo cual, no sabemos si exactamente es un aumento o ahora lo conocemos mucho más porque la situación de la mujer ha evolucionado en cuanto a su nivel cultural, de educación, de intolerancia hacia conductas que supongan este tipo de humillaciones, etc. Luego, por otra parte, si nos atenemos, por ejemplo, al dato de las personas asesinadas, vamos a utilizar el dato más grave que hay. Bueno, pues los datos no denotan un aumento, tampoco una disminución. Son bastante estables. Si utilizamos la serie, o sea, una serie longitudinal donde tenemos datos relativamente creíbles, me refiero a sólidos, en los últimos 12 años, por ejemplo, pues los datos con y sin violencia de género ha habido ciertos picos en todos los años, pero cuando uno ve la evolución, pues se mantiene entre 60 y 70 mujeres asesinadas de forma bastante estable. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que no va en aumento. Segundo, que tampoco va en disminución. Con lo cual, nos podemos cuestionar que a lo mejor la ley de violencia de género pues no está frenando realmente... Bueno, eso es un hecho. Con los datos que tenemos hasta ahora. Me refiero, desde el año 2005, desde el 2004, en diciembre de 2004, cuando entra en funcionamiento, hasta el 2011, en estos siete años de funcionamiento, no está frenando la sangría de muertes. A lo mejor, tampoco es el subjetivo. O sea, a lo mejor lo que se trata es de dotar a las víctimas de unos mejores niveles de protección, que indudablemente los tienen en estos momentos, respecto a hace seis años, pero a lo mejor resulta que el tema de frenar esta sangría de muertes pues tendrá que ir insistiendo más en campañas de prevención en el marco de la escuela, en el marco de la familia, enseñando también a muchas chicas. No es un problema solo de los hombres. Hay muchas distorsiones cognitivas en las chicas que se autoengañan. Es decir, muchas chicas jóvenes tienen una especie de radar a veces para distinguir qué chicos no les conviene. Pero a veces los chicos malos son divertidos. Y entonces puede ocurrir que haya personas que no discriminen o se autoengañen pensando que la persona, cuando adopta conductas, por ejemplo, de crueldad, de falta de arrepentimiento, denota la existencia de amigos muy poco estables, o sea, poca estabilidad en la presencia de sus amigos, tiene conductas despóticas, por ejemplo, con sus padres, bebe más de la cuenta, tiene conductas controladoras respecto a su novia, que algunas chicas lo interpretan como cuánto me quiere, que está siempre pendiente de mí. Quiero decir que hay conductas de autoengaño, cuando una persona está enamorada pues le puede nublar la razón ante una determinada perspectiva y entonces si distinguimos hoy ciertas conductas que a nivel de prevención podrían distinguir, y creo que ese es el camino hoy más adecuado. Es decir, el camino más adecuado, la ley de violencia de género me parece muy positiva, creo que ha establecido unas medidas de protección que son importantes, pero el contenido fundamental de lo que es la violencia probablemente no se lo podemos pedir a la ley de violencia de género, sino tiene que ir por otras vías, por las vías, digamos, la prevención a nivel familiar y a nivel escolar, probablemente, a nivel de entrenamiento también y de adiestramiento a las chicas para ver qué conductas precoces denotan la posible existencia de un maltratador y, por tanto, la posibilidad de acabar con esa situación es mucho más sencilla, porque en ese momento no hay hijos de por medio, no hay hipotecas económicas ni de otra índole de por medio, etcétera, y se puede cortar con esa relación. Entonces, me parece que tiene que ir por ahí y luego tenemos que saber que la violencia cero no existe. Es decir, que podemos trabajar en el ámbito de la prevención y seguir habiendo mujeres asesinadas y seguir habiendo homicidios en la calle y seguir habiendo agresiones sexuales, porque probablemente es inherente realmente al comportamiento humano y lo ha existido a lo largo de toda la historia. Esto no quiere decir que tengamos que unzarnos de brazos, tiene que decir que tenemos que insistir en lo que son campañas preventivas lo más seriamente y lo más rigurosamente hechas, pero a sabiendas de que en un sistema democrático, digo democrático, donde la gente sale a la calle, donde conviven chicos y chicas, donde no se establecen leyes marciales ni controles horarios nocturnos ni controles de consumo de alcohol y drogas, etcétera, pues esos riesgos existen. Entonces, una sociedad tiene que plantearse si asume realmente esos riesgos a cambio de vivir en libertad o prefiere realmente recortar libertades a cambio de establecer un régimen muy férreo y donde probablemente ese tipo de conductas disminuirían. Algunas. 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 En fin. Este es mi punto de vista. Vamos. Sí. Me interesa mucho ese punto de vista sobre la presencia del grupo de violencia en los medios de comunicación. Usted, que ha estudiado el perfil del asesor, ¿influye de alguna manera ese comparto y mucho un ánimo sobre la persona? No. En el mundo del séptimo de invierno en el centro de contacto, quizás, hablando del mensaje del advogado, se entiende mucho en el suceso y no en la prevención a la hora de intervenir y de interpretar con aquí el tipo de violencia. Bien, pues también es un tema muy interesante. Bueno, yo no soy un especialista en ese tema de la influencia de los medios de comunicación y el tema de la violencia, pero te digo mi punto de vista. Vamos a ver. Bueno, yo creo que los medios de comunicación han hecho una labor muy positiva en algunos aspectos y negativa en otros. Muy positiva en el sentido de que han sacado la violencia del seno del hogar, la han sacado a la calle. Es decir, antes, cuando una persona había una violencia en su pareja, pues tendría que hallarla. Tendía, digamos, a recluirla en el hogar o en su intimidad, pues porque pensaba, incluso había ciertos refranes, Los trapos sucios se lavan en casa, estos temas no se airean, tú lo has elegido libremente, entonces tienes que cargar, digamos, a las duras y a las maduras, tienes que estar con ese hombre con el que tú has elegido vivir, que además es el padre de tus hijos, etc. Entonces, esa situación realmente ha cambiado cuando las mujeres han percibido que hay un apoyo social si es denuncian realmente el maltrato. O sea, que tienen alternativas. Que pueden tener una casa de acogida, el juez puede tomar medidas, por ejemplo, de sacarle, no a ella del hogar, sino sacarle a él del hogar en un momento determinado. Bueno, existen una serie de alternativas. En concreto, creo que hubo una inflexión en los medios de comunicación a raíz del asesinato de Ana Orantes, en concreto, hubo una inflexión en el sentido de que aquel caso causó tanto impacto en los medios de comunicación que eso creo que facilitó el que muchas personas pues tomasen medidas cuando había una situación de riesgo de denunciar ante ese tema. Entonces, los medios de comunicación han facilitado la invitación a muchas víctimas a que lo que es vejatorio no puede ser ningún caso oculto y que eso hay que proteger a una víctima que está sufriendo ese tipo de acontecimientos. ¿El aspecto negativo cuál ha sido? El aspecto negativo ha sido fundamentalmente la situación de morbo. Es decir, una cosa es informar de la existencia que eso me parece extraordinariamente positivo y otra cosa es el aspecto negativo que eso se haya traducido en recabar cifras de audiencia. Es decir, que los canales pugnan por llevar así a la mujer maltratada con la cara hinchada a que cuente su testimonio. Eso no tiene mucho sentido y eso creo que más bien alienta a las pasiones de la gente que le gusta ver el morbo y el sufrimiento de las demás personas más que realmente el dar conocimiento de una realidad existente. Entonces, en definitiva, yo soy partidario de que se informen los medios de comunicación pero que no necesariamente tengamos que desayunarnos con cada telediario hablando del último asesinato que ha habido y mucho más si se recrea con imágenes de sangre de lo que haya podido haber o con el testimonio de los vecinos pues diciendo que parecía un chico muy majo. Eso no tiene ningún sentido. Digo desde el punto de vista del tratamiento de los medios informativos y creo que es una concesión a la galería y sobre todo a los shares o a las cuotas a las cuotas de pantalla que intenta cada pantalla conseguir y creo que eso es negativo. Bueno, respecto a la otra cuestión que me planteabas vamos a ver, es en relación con hasta qué punto esto influye en el agresor para cometer realmente este tipo de conducta en los medios de comunicación que aparezcan noticias de otros casos en los medios de comunicación. Mira, es un tema debatido. Ha habido un estudio reciente digo de hace seis meses aproximadamente que se llevó a cabo aquí en Andalucía en la Universidad de Granada en concreto en el Instituto en el Departamento de Medicina Legal pero recordad no me acuerdo el nombre del autor del estudio pero se llevó a cabo ahí y por encargo del delegado del gobierno de violencia de género. Entonces, donde trataba de ver hasta qué punto había un efecto de mimetismo o de imitación de tal manera que cuando un agresor veía en televisión especialmente la existencia de un asesinato pues eso podía alentar a que él lo consumase también realmente con su pareja. Entonces, cuando arreglo ese estudio que se llevó a cabo pues llegan a determinar que no recuerdo en este momento del porcentaje pero no sé si el 25 o el 30% de los casos de homicidios de pareja pues del año 2010 habían tenido lugar en un plazo de tres o cuatro días a que se había cometido realmente otro tipo de delito o sea, otro tipo de caso de violencia de pareja con lo cual confirmaría en ese en esa cuarta parte de los casos aproximadamente en que había alentado ese tipo de conductas a cometer la conducta de violencia. Bueno, digo, estoy hablando un poco así de memoria pero más o menos eran estos datos que estoy comentando. Bueno, yo cuando leí el estudio y me lo preguntaron en algunos medios de comunicación me puse un poco escéptico antes. ¿Por qué? Mira, por una parte porque a nivel estadístico el número de casos de mujeres asesinadas es muy pequeño, insisto, pequeño estadísticamente hablando. Entonces, de fenómenos poco frecuentes es muy difícil obtener un nivel de generalizaciones de resultados, porque nos encontramos con una muestra muy pequeña. Hombre, yo realmente determinar que una persona cuando se habla del efecto imitación claro, es que el efecto imitación tiene en el lenguaje psicológico ya con las teorías de Bandura tiene varias acepciones. La imitación es la creación de una conducta nueva pero imitación también es el efecto disparador de la conducta. Es decir, yo puedo imitar mi forma de vestir a una persona a la que yo aprecio mucho y me gusta y le imito. Adquiero una conducta nueva con esa conducta. Otras veces lo que hago es que conductas que yo ya tengo en mi repertorio de conductas cuando las veo en los demás pues lo que hago es eso me facilita que yo también lo haga. pero esa conducta ya la tenía yo. O sea, es el efecto disparador por así decirlo de la conducta. Entonces, es muy posible es una ingenuidad pretender que una persona imagina una pareja que se lleve razonablemente bien o razonablemente mal que se le ocurra realmente que va a matar a su pareja porque ha visto la noticia de un homicidio que se ha visto en el telediario de anoche. Me parece que eso es que eso no se sostiene con los datos que tenemos. Lo que sí puede ocurrir es que una persona que esté digamos internamente dándole vueltas a la cabeza pensando en que su mujer es una cabrona es que me está provocando continuamente es que no hace lo que debe esta va a ver lo que cuesta lo que vale un peine que está digamos reconcomiéndose con ese tipo de pensamientos la presencia de un acontecimiento de ese estilo puede disparar y hacer más inminente realmente el que lleva a cabo esa conducta. Entonces, funcionaría en todo caso como un elemento disparador como un elemento precipitante de la conducta no como un elemento causante realmente de la conducta. Entonces, el hecho de que hay una acumulación de casos en ciertos periodos del año pues a veces tiene que ver con otras cosas. Pues no con el efecto de imitación, puede tener que ver por ejemplo con el efecto fin de semana pues que tiene más tiempo libre con el efecto de vacaciones o con el efecto de navidades donde la convivencia a veces familiar es más estrecha y cuando la convivencia es mala pues entonces el roce digamos continuo pues se vuelve insoportable. Creo que tiene que ver con otras circunstancias. No negaría esa existencia. Lo que digo es que me parece un poco prematuro lanzar realmente esa idea y atribuirlo al efecto de imitación. Entonces, yo en síntesis lo que haría es que informar es bueno porque anima a muchas víctimas a percatarse de su situación y a saber que si deciden hacerlo van a encontrarse con un apoyo social. Segundo, lo que evitaría en todo caso son noticias el aspecto morboso de las noticias porque entonces muchas personas llegan a parecer que por ejemplo que la violencia es aparecería en la de moratones cuando buena parte de la violencia que sufren las mujeres es una violencia psíquica. Me refiero a humillaciones constantes golpes a la autoestima que una persona pueda realmente experimentar y eso es especialmente grave y además es devastador para el desarrollo psicológico que no tiene nada que ver con las discusiones que hay en una pareja. Os estoy hablando de lo que es la violencia psíquica. Ese concepto parece que mucha gente no lo tiene porque cuando los medios de comunicación nos hablan de violencia estamos hablando de otro tipo de violencia en general, la que es más morbosa, la que alimenta, como digo, más esas pasiones. Me parece que en eso hay que ser mucho más precavido y hay que hacer una especie de autocensura por parte de los medios de comunicación asumiendo una responsabilidad social ante un fenómeno tan grave como es el de la violencia contra la mujer. En la violencia... Perdona, alguien más va a preguntar porque ya va siendo siempre lo tal. Entonces, la última intervención. No solamente era preguntar que en el caso de muerte en la violencia de pareja normalmente o el porcentaje del agresor de su vida o de su vida o de su vida o de su vida o de su vida de comunicación se ve que es algo más importante que normalmente esto que quiere entender que cuando se llega a eso hay que tener problemas psicológicos o sea, serían inimputables, serían que hay casos un poco... Bueno, sí, te estoy refiriendo a una cuestión también sí que es compleja que es el suicidio, el suicidio, el homicidio seguido de suicidio, ¿no? Bueno, o intento de suicidio, vamos. Esto se da aproximadamente en un 30% de los casos, aproximadamente, o sea, uno de cada tres, digamos, se suicida o intenta suicidarse después de haber cometido una conducta. Bueno, vamos a ver. ¿Esto qué puede reflejar? Puede reflejar varias cosas. Bueno, una de las cosas es que la persona no forma parte, digamos, de un delincuente profesional, digamos que, como puede ser, por ejemplo, una persona mafiosa que puede matar a otra persona en un ajuste de cuentas, por así decirlo, y lo que intenta es huir de la policía, camuflar, además, el asesinato, incluso, pues como si fuese un accidente, bueno, en ocasiones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la persona es un delincuente y tiene fríamente, va a matar a una persona y luego va a intentar escaparse. Aquí no se da esta situación. ¿Por qué? Porque estas personas no son delincuentes en el sentido de que rechacen el sistema social, tengan un sistema distinto, etcétera. Entonces, saben que la conducta de asesinato de una víctima, además, y sobre todo de su pareja, es algo que está profundamente reprobado socialmente y castigado penalmente. Eso hace que, entonces, una persona, cuando lleva a cabo ese tipo de conducta, pues sabe que lo que le espera es, aparte de una condena, de una larga condena de cárcel, le va a acompañar un reproche social muy fuerte, por ejemplo, por parte de sus hijos, por parte de sus familiares, de sus vecinos, etcétera. Entonces, como esa situación, en ocasiones, le es insoportable, cuando toma conciencia de esa situación, le puede llevar realmente a asumir el suicidio como salida, digamos, ante una situación que percibe como insoportable, en personas que tienen asumido el código social, cosa que muchos delincuentes no lo tienen, pero estas personas sí. Entonces, probablemente, es una reacción ante esa situación. Y otras veces, puede ocurrir que haya personas que tengan un problema depresivo, o sea, que tengan una depresión muy grande, que esa depresión esté asociada realmente, aparte de eso, a una situación de violencia de pareja, y entonces, que el concepto de la muerte no les preocupe. Y entonces, intentan suicidarse y antes deciden llevarse por delante a su mujer y sus hijos, por ejemplo, o a su mujer, porque tiene una mala relación de pareja. Y eso puede notar una depresión clínica. No es lo habitual. Digo, no es lo más habitual. Lo más habitual es lo primero. O sea, la diferencia, insisto, ante un delincuente profesional que mata a otra persona, lo que intenta es, primero, que no se descubra el cadáver, o intenta quemarlo, o intenta hacerlo desaparecer, o escapar de la policía. Estas personas saben que no, y además, como el reproche social es tan insoportable, aparte de la larga condena de cárcel, intentan esa salida como salida antes de esa situación. Ese es mi análisis, por lo menos, del suicidio tras el homicidio. Bueno, vamos a concluir por hoy esta sesión académica, agradeciendo nuevamente al profesor Echegurúa su exposición, su clarísima exposición. Yo creo que su trabajo es, además de ser un referente teórico, es un instrumento práctico, valiosísimo, en esta idea común que tenemos todos los datos de prevención. Y todo este material que hemos hecho, quiero decir, que lo tienen a su disposición, tanto nuestros programas de tratamiento, como el instrumento de evaluación, que lo pueden encontrar fácilmente todo lo que estoy comentando. Está todo publicado. Os convoco mañana a las 9 de la mañana. No se os olvide que es a las 9 de la mañana. Sé que os voy a hacer madrugar un poquito. Aplausos. 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 Gracias.